Amigo de Dios, profeta de amor, tu seno incansable, tu predicación, relevo de Cristo. La oración es esta. Oye, ¿cuándo me dejarás que hablemos un ratito? Lo primero que me llamó la atención era que era un don, un don de Dios. Digo, fíjate, para ir a ver al obispo, para ir a ver al papa no hablemos. Tienes que pedir una audiencia con tiempo. Digo, así he actuado, con tiempo. Y te dicen, oye, que has estado un cuarto de hora con el papa. ¿Y qué te ha dicho? Y mira a Jesús. Pues esto al decir, no, sí, que puedo ir al papa. Claro, a mí es lo primero que me propongo. Pero, hombre, decir, mira, mira lo grande que, lo grande que eres Jesús. Que me das, me concedes una audiencia de tres horas. Tres horas de hablar con Dios. Ahora, si no es hablar, sino que es muy distinto. Todo el público en la plaza de San Pedro está lleno de gente. Y le aplauden, y le gritan, y le cantan, y le expresan, y en pancartas. Y es muy distinto de hablar tú a solas con él. A solas con él. Esto es la cosa. Pero qué difícil es, si uno lo ha aprendido, hablar a solas con Jesús. A solas con Jesús. Es cuando uno habla a solas con Jesús, cuando, y entonces, te hablaré al corazón. Y será muy difícil que no te desposes conmigo. Y tú te desposarás conmigo. Porque yo te lo pondré todo. Porque al hablarte al corazón, entonces tú me conocerás. Que era tu primer fin y la vocación de todos. Creado para conocer, experimentar, vivir. Esta es la oración. Esta es la oración. Lo primero que te diría él. ¿Podemos hablar? ¿Podemos hablar? Sí. Habla. Habla tú. ¿Qué quieres de mí? ¿Y cómo me quieres? ¿Y cuándo me quieres? ¿Y dónde me quieres? Así, una cantidad de preguntas. Ya sabéis que lo hacemos muchas veces. Y es para empezar, si no estás muy distraído. Pero tú, ¿quién eres? ¿Quién eres? ¿Qué haces? ¿Y por qué haces esto? De hacerte tan asequible. ¿Y por quién? ¿Y cómo lo haces? Y te encuentras a gusto con esto. Te responderá fácilmente. Solo para esta conversación me hubiera quedado. Para esta de hoy. De tú a tú. Para esto es muy verdadero. Mira si soy feliz. Claro. Pedir esto. Encontrar uno con el que se entienda. Se entienda. Pedirle a María porque esto solamente de nosotros necesita una disponibilidad. Ir a la verdad. Buscar la verdad. Es decir, la humildad. La humildad. Nada más. Si el profesor es humilde, ya está resuelto. Ahora si no, no podrá. Es sencillo. Querer la verdad. Porque yo no podré hacer una cosa distinta teniendo a mi vista constantemente a la Trinidad. De la cual viene es manancial y fuente de toda santidad. Empezando por el Padre Santo, en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Santifica estos dones con la fusión de tu Espíritu. Que sea un cuerpo y sangre de Cristo. Se va constantemente repitiendo, ¿verdad? Luego, ¿cómo puedo yo pararme diez minutos si yo hablo con la Trinidad? Si yo lo consumo. Es decir, si dialogamos. Si es un coloquio constante con la Trinidad. No veo otra verdad tan poderosa. Tan fuerte. Por otra parte, tan fecunda. Tan abundante de gracia. De dones, de luz, de fuerza, de poder, de alegría, de gozo. La convivencia para, en este diálogo, estar siempre pendiente de lo que ellos quieren. No de lo que a mí me agradaría, apetecería en este momento. No de lo que, ¿verdad? Que supone un ejercicio constante también. No se puede olvidar. Pero realmente es lo que da sentido a la vida. benifica la vida lo otro no la vida Gracias por ver el video